¿Cómo activar el micrófono del control de televisión TCL en menos de un minuto? Bueno, pueden ser dos... Comenzamos Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal, lo puedes hacer de una manera muy fácil Solo tienes que dar al botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones Marcando este recuadro y dándole en guardar Así estarías al tanto de todos mis videos Bueno, dicho eso, empecemos Bueno chicos, lo primero que vamos a tener que hacer es encender obviamente nuestro TCL Enfoque el TCL Eh, enfoque el TCL Acércalo al TCL Que se ve el TCL Que se ve el TCL Ok, lo prendemos Una vez que esté encendido nuestro TCL Eh, bueno, me dirijo al inicio Y es súper sencillo Lo único que tenemos que hacer es apretar Eh, que se vean los dos botones que voy a seleccionar Este, que es ok Y la flecha hacia atrás O sea, las apretamos las dos al mismo tiempo Y esta no tiene que estar tan cerca del televisor Ni tan lejos Tiene que estar solo un metro, pues O sea, te compras un metro y calculas un metro de distancia Y lo pones así Nada más broma Tienes que más o menos estar Una distancia de aquí a acá O sea, ahí Porque si lo pones más cerca Eh, vas a ver que te va a salir un error Entonces, pa Ok, como ven, está emparejando Si tienes el control cerca de tu televisor Te va a salir un error Como diciendo, eh, no se puede emparejar Bla, bla, bla Entonces, esperamos un momento más Y... Seguimos esperando Algunos centímetros más tarde Y como ven, error al emparejar Inténtalo de nuevo Entonces, ese es el error por estar muy cerca Entonces, lo que vamos a hacer es retroceder nuevamente Y vamos a darle, eh... Nuevamente Apretamos los dos botones El OK Y la flecha hacia atrás Eh... Más o menos En esta distancia Y esperamos unos segundos Unos momentos después Ok, como ven Emparejamiento del control remoto correcto Y pues ahora lo que vamos a hacer es comprobar Pero graba, maní Pues, o sea, graba, mí, oye... Para ver que en realidad funciona ya el control Lo único que vamos a tener que hacer es Activar el comando de voz Y... Buscar algo, ¿no? Eh... Chiste Un chiste Marchando ¿Cuál es el colmo de un cocinero? Que se le vaya a la olla ¡Oh! ¡Qué chistoso! Pues nada Eh... Ya saben Recuerden dejar su like Y... Seguirme Y comentar Y todo lo que quieran ¡Chao! ¡Gracias! Lau ''